Todos los estudiantes universitarios de las universidades públicas de Colombia Un abrazo, estamos de su lado siempre Sin la universidad pública no hubiéramos sido lo que somos Así es que un abrazo y a seguir con esa templanza ¡Resiste universidad pública de Colombia! ¡Levanten la mano! ¡Levanten la mano! ¡Levanten la mano!